No se ve nadie. ¡Guay! ¿Cómo? ¿Se ve alguien ahí? Bueno, dijimos, uno de los versículos que leímos... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ya está grabando? Sí, sí, sí. Uno de los versículos que leímos decía, se van a fortalecer y van a tomar... ¿Me escuchan? Se van a fortalecer y van a tomar los frutos de la tierra. Los frutos de la persona. ¿Cuáles son los frutos nuestros? Los frutos nuestros son las buenas acciones. Las buenas acciones que nosotros podemos hacer en la vida. Y estas cosas son las únicas que nosotros podemos llevarnos de este mundo. Ya hablamos el otro día de algo del que se llevaba todas las monedas. ¿Lo hablamos aquí, no? El último que no se dio... ¿El que se llevaba las monedas a la tumba, no? ¿Lo hablamos aquí? Ah, ¿lo hablamos aquí? Bueno, esas cosas no nos podemos llevar. Nos podemos llevar solamente las buenas acciones. Todas las demás cosas, casas, dinero, salud, inclusive la vida, todo a Coyarjú lo puede tomar en un instante. En un instante y nosotros quedamos sin nada. El hijo, el hijo de Rav Haim Kanievski, Shlita, contó que un estudiante de Torán Benébrach le nació a un chico con un problema, un problema de salud, lo aleno, y lo tuvieron que internar en una sección, no sé qué es PAG, fue un problema PAG, le internaron en la sección PAG-IN, no sé qué es, no busqué qué es eso, en un hospital lo internaron. Y el estudiante, él estaba, hablaba con el encargado de la sección para ver qué pasaba con el bebé. Y el hombre este le dijo, todo está bajo control. Así le dijo el doctor. No le gustó a este estudiante la forma en que el hombre lo dijo. Y le dijo, nosotros... A ver... Ah, para reforzar, él dijo... A ver, perdón. El estudiante dijo, nosotros tenemos otra forma en que el hombre lo dijo. ¿Por qué no dice, en vez de nosotros, que todo está bajo nuestro control, ¿por qué no dice con la ayuda del Yen? Le dice él al doctor, el estudiante al doctor. El doctor se enojó. Dijo, ¿por qué tú metes al Yen aquí? ¿Por qué lo metes al Yen? Así le dijo el doctor, enojado. Nosotros somos los que tenemos el control aquí. Nosotros los doctores. Y él se dio con la suya. Todo lo hacía con Yorju, le dijo el estudiante. ¿Qué tiene que ver lo que estás diciendo? Y ya empezó a despreciar un poco el hombre. Dice, toda mi vida trabajé y tengo una mansión en Arsliya Patuaj. Tengo varios autos, tengo una pileta, tengo esposa, hijos. Todo lo hice yo, sin ayer. Y bueno. Dice, todo lo que tú me dices, a Coyarju te lo puedes sacar en un solo instante. Le dijo él. Mira, le dice, nosotros, nosotros tenemos todo bajo control y nada puede pasar. Así dijo el profesor, firme. ¿Sabes qué? Le dice. Y se lo dijo con una sonrisa. Si tú me puedes demostrar en 24 horas que es lo contrario de lo que yo digo, yo voy a reconocer que tú tienes razón y lo voy a publicar con todos mis colegas. Así le dijo. El estudiante volvió a Benebrac y se apuró a entrar a la casa de Ravijain Kaniewski. Y le preguntó, ¿qué tenía que hacer en una discusión como esta? Y Ravijain le dijo, cuando estabas discutiendo con él, ¿qué intención pusiste? ¿Lo hiciste porque tenías ganas de ganarle o lo hiciste porque te importa el honor de Hashem? ¿Por qué lo hiciste? Dice, cuando empecé, dijo él, estaba enojado. Porque él está como queriéndose poner por encima de Hashem. Después ya se convirtió en algo personal. Y Ravijain le dijo, si empezaste en nombre de Hashem, todo va a estar bien. Así le dijo Ravijain. Al día siguiente a la mañana. Al día siguiente a la mañana le llamaron por teléfono del hospital para que se presente urgente en la sección. Esta le tenía que llegar de inmediato. Él agarró y corrió desesperado. Desesperado porque, ¿qué pasa con el bebé? ¿Cómo está el bebé? Y le dijeron, todo está bien. Y entonces, ¿por qué me llamaron? No lo llamamos. Empezaron a averiguar qué es lo que pasó. Y contener mis necesidades como un bebé. ¿Se hizo encima? En la cama. Por eso hice 58 años. Porque hasta los dos años tal vez usó pañales, ¿no? Después dejó los pañales. Y ahora no podía contenerse. Por eso digo que tú tienes razón. Nosotros en verdad no gobernamos nada. Acá George Hu nos da todo lo que necesitamos en cada momento y momento de nuestras vidas. Pero nosotros no agradecemos al favor grande que Hashem nos da. Y nosotros creemos. Creemos. Nos encontramos de repente sin dominio y necesitando la ayuda de los demás. Y ahí en ese momento uno puede valorar todo lo que hizo Akoyor Hu toda la vida. Cuando yo necesito de alguien, cuando yo no puedo solo hacer lo que hasta ahora sí estaba haciendo, entonces ahí uno se da cuenta. Antes hablamos de Arabi Yako Galinsky y ahora acá Rav Levinsheim habla de Arabi Yako Galinsky y cuenta que en el pasado él estuvo internado en un hospital y de pronto le dijeron que había llegado un visitante especial. ¿Quién? Arabi Yako Galinsky. Ahora que falleció hace poquito. Y Rav Yako se apuró a vestirse, ponerse la túnica. Él estaba en la cama, bajó de la cama y fue al encuentro de él. Rav Steiman le dio la mano y le dijo ¿Acaso tú sabes que eres millonario? Le dice el Rav Steiman a Rav Galinsky. No lo supe, no lo supe, dice Rav Yako. Pero si el Rav lo dice, entonces voy a aprovechar para casar a todos mis nietos. Ya que soy millonario, voy a aprovechar. Dice, estuve en otra sección, le cuenta Rav Steiman. Una sección muy peligrosa. O sea, con enfermos muy... Y ahí había un millonario muy grande, uno de los que aporta dinero a la Torá. Más... Uno de los que más aporta dinero para la Torá. Cuando yo llegué, él no podía bajar de la cama para saludarme. Este hombre, este hombre millonario, no podía bajar de la cama para saludarme. Y el dolor, con mucho dolor, me dijo, si yo podía darle... Perdón. Con mucho dolor me dijo que él estaba dispuesto a darme la mitad de su fortuna si solamente podía bajar de la cama y sentarse en la silla. La mitad estaba dispuesto a dar su fortuna, la mitad de su fortuna para bajarse de la cama y sentarse en la silla. Dice, y tú, dice el Rav Steiman, tú conseguiste bajarte de la cama. Así que, eres muy millonario. ¿Por qué? Porque sí lo conseguiste. Baruch Hashem, dice Rabiaco Galinsky, y termina su relato, yo pude ser mucho más rico y Baruch Hashem salir del hospital. Dice, no hay duda que ese millonario estaría dispuesto, no a dar, a dar la segunda parte de la fortuna, también, para poder salir del hospital. ¿Dar todo lo que se ha quedado en su cama? Seguro que sí. Y nosotros vemos que nosotros somos multimillonarios. Y tal vez, pero tal vez por desgracia, nosotros no hacemos lo que debemos hacer. En la Gada de Pesach, Beiganta, también de Rabiaco Galinsky, está escrito que Akashor Hu gobierna todos los movimientos, todos los sucesos del mundo. Y en un instante, él podría dar vuelta a todo el mundo. Una persona multimillonaria que vivía en los Estados Unidos y que tenía un búnker, un depósito bajo tierra, bien escondido, lleno de lingotes de oro. Alrededor, tenía una policía, alarmas, sistema de seguridad, todo lo que se le puso a ocurrir, frente a cualquier circunstancia, estaba preparado para cualquier cosa. Pero había un ladrón muy peligroso, que no era sino un ratón, un ratoncito, un ratoncito que él sí podía entrar ahí a ese lugar. Y en un momento que él estaba adentro, ahora nadie podía impedirle a él sacar el dinero. Y así este ratoncito se convirtió en un millonario más grande del mundo. ¿Cuánto nosotros tenemos que cuidarnos de no parecernos a este ratoncito, dice la Gemara? Un ratoncito que él está recostado sobre el dinero y no está y no puede disfrutar de él. El ratoncito puede ser muy misionario porque está dentro de un cuarto lleno de barras de oro, pero no puede disfrutar del dinero. No puede hacer nada, no puede hacer nada, nada por sí mismo. O sea, así como el millonario este que estaba en el hospital y que no se podía levantar, y que dijo, estoy dispuesto a dar la mitad de mis fortunas para pararme solamente. Por supuesto que podía dar todo lo que tenía para salir. Nuestra obligación, ¿cuál es? Nuestra obligación es tomar todo lo que ayer nos regala. Ayer nos regala muchas cosas. Y nosotros lo podemos tomar, todo lo que nos regala cada día y escuchar la palabra de ayer. Van a fortalecerse y van a tomar el fruto de la tierra. Con esto nosotros vamos a hacer qué? Con esto vamos a hacer la voluntad de ayer. Vamos a cumplir los preceptos, vamos a tener buenas acciones, vamos a hacer buenas acciones y todo lo que Akoyorhu quiere, nosotros vamos a hacer y todo lo que Akoyorhu tiene, nos va a dar. Gracias. Gracias.